Esta mañana conversábamos acerca de este par de modelos y conversábamos de ellos aún sin haber hecho este recorte de modelos recortamos estos modelos y quería yo que hiciéramos una disertación una conversación acerca del recorte de los modelos de yeso en vista de que los modelos de estudio han evolucionado demasiado y a veces perdemos un referencial muy importante que es el hueso basal hoy día en los modelos de estudio muy bonitos he notado yo que en algunas casas sino en la mayoría al momento de fabricar los modelos con el dedo se hacen unos flancos unos fondos de surco vestibular muy elegantes y muy bonitos que en el fondo no son el fondo de surco real entonces veo yo esa situación y se me ocurre darle un poquito de ahínco de énfasis a los modelos de estudio entonces tengo estos modelos de estudio generalmente hemos venido haciendo un ejercicio que llama diagnosis de modelos donde yo tomo un par de modelos en mis manos y especulo algún diagnóstico especulativo que en la medida en que tengamos las demás ayudas diagnósticas posturo métricas incluso y la observación clínica posturo métrica del paciente podríamos llegar a un análisis muy objetivo de en esencia qué es lo que tiene nuestro paciente entonces en esta mañana tomó un porte a este par de modelos estos mismos modelos y hacía un análisis haciendo un montón de preguntas unas preguntas acerca de qué hay aquí y que podemos ver y qué podemos resolver es posible que que nosotros con nuestra afición por por el por los modelos de estudio por el por los aparatos bimaxilares de ortopedia maxilar de repente alguien decida poner un aparato bimaxilar en este caso buscando la interrelación decía esta mañana no deje de ver el vídeo de esta mañana decía esta mañana que en el fondo para nosotros ortopedia maxilar no es sino solamente el interrelacionamiento de las arcadas dentales en sentido anteroposterior aunque para algunos también en sentido vertical y en sentido lateral cierto la coincidencia de las líneas medias óseas entonces ya yo un símil esta mañana con estos modelos y mostraba hombre que hay aquí que podemos apreciar que podemos ver en un montón de preguntas que me hago yo desde la técnica y llegamos a la conclusión de que íbamos a recortar estos modelos y una vez recortados de repente íbamos a cambiar de opinión frente a lo que tenemos y entonces aquí le traigo estos modelos recuerde que le he enseñado a ponerse estos modelos el plano cruzada ponérselo paralelo al a su plano óptico ponérselo paralelo a su plano óptico tanto en esta vista de perfil de los modelos como en la vista de frente póngase en los modelos paralelos al a su plano óptico y analice un montón de aspectos que a veces hacía un vídeo la semana pasada y voy a complementarlo también un poquito hoy ha sido modelo está el sábado pasado tal vez acerca de la fotografía digital de la fotografía que hoy necesitamos para hacer la interconsulta con el colega de cómo conseguir con los modelos enviarle esta información a alguien entonces decía yo en el ex en el vídeo de hace ocho días que por el centro de la cámara por el centro de la cámara debería pasar un eje imaginario un eje perfectamente perpen paralelo a las paredes de la cámara de la lente de la cámara y un y perpendicular y perpendicular decía yo perpendicular o paralelo al plano de la cámara paralelo y que ese eje imaginario debería entrar por el centro de la cámara y no debería estar ladeado para salir atrás de los modelos pero a un lado sino para salir exactamente por el centro es decir ese eje debería salir a la altura del plano cruzal y salir en todo el centro en todo lado de ese lástima que los dedos no me dejan mostrar lo que quiero decir de cómo de cómo ese eje imaginario de la cámara tenía de la cámara tenía que salir paralelo al plano cruzal y en el centro no a un ladito ni al otro y de esa manera podría yo ponchar un par de modelos y tomar esta fotografía de frente a la altura del plano cruzal no esta que se parece mucho ni esta que también se parece mucho no el eje de la cámara tiene que pasar paralelo a este plano cruzal tiene que estar así a esta altura entonces hablábamos de estos elementos y conversaba yo de qué es la fotografía de la espacialidad fotográfica hablaba de la foto de perfil y hablaba de cómo ese mismo eje tenía que pasar perpendicular a los a los flancos de la cámara y entrar más o menos a la altura de estos dos de estos bicuspides entrar de esta manera para poder tomar estos modelos para poder tomar una foto de perfil de esta manera de hecho a quien le interesa eso yo acabo de tomar estos modelos en mis manos y hacer unas fotografías para mostrar esto de hecho observe al lado de allá observe el otro y cúspide este y cúspide que le estoy mostrando por detrás observe lo que lo estoy tapando aquí esto se llama tener la lente paralela al plano al plano al plano cruzal para poder hacer este análisis esta observación igual que al momento de hacer esta foto oclusal cenital el eje imaginario de la cámara debería entrar por el centro y no entrar ladeado con el modelo ladeado hacia uno u otro lado sino entrar perfectamente para poder hacer esta vista esta observación cenital tanto del modelo superior como el modelo inferior que el plano cruzal este plano cruzal hipotético porque es posible que no que no esté real esté paralelo al plano de la cámara o del celular en este momento casi todos hacemos la fotografía ya con los celulares entonces tener este análisis y poder observar esto y poder tener muchos análisis para poder llegar a una observación clara que es lo que voy a tratar de hacer yo hoy aquí entonces si hacemos esto es posible que si nosotros ponemos este plano cruzal paralelo a nuestro a nuestro plano óptico y entendemos este como el punto b intercuspidando bien los modelos recuerde que hay que quitar las burbujas positivas para poder intercuspidar los modelos y llegar de repente a esto y teniendo este plano cruzal paralelo al plano de nuestros ojos de repente establecer esto como el punto a y establecer esto como el punto b y trazar una línea perpendicular a este plano cruzal que tenemos enfrente de nuestros ojos a esto trazar esta línea perpendicular de aquí y entender que de repente este punto b está por delante de este punto a pero que eso apenas es un análisis parcial y que eso no nos dice que esto esté prognata que esto esté más adelantado o que esto esté más atrás más atrasado eso lo veremos después hacer de pronto esos análisis hacer esa observación de repente poner los modelos de frente y hacer el mismo análisis quién es este hueso basal recordemos que hay un proceso dental un proceso alveolar una especie de protuberancia que está muy íntimamente ligada al proceso alveolar de hecho hablemos más bien del proceso dentro alveolar hablemos de un proceso basal y veamos este proceso basal versus este proceso basal teniendo este plano o cruzal paralelo al plano de nuestros ojos y entender que si yo establezco una perpendicular una línea que caiga perpendicular al plano cruzal formando dos ángulos de 90 grados de repente por aquí me encuentro que este hueso basal está muy afuera y que si hiciera la línea desde abajo de repente saldría como por acá a un centímetro a medio centímetro de separado si establezco esta línea desde acá hacia arriba es posible que llegue acá y acá me encuentro que me falta medio centímetro para llegar al hueso basal es decir que este hueso basal que esta mandíbula está más ancha por este lado por lo menos que en el hueso que está más ancha ahora un análisis parcial veamos a ver después si de repente este hueso basal este hueso basal cuando iniciamos este hueso basal iniciamos un análisis teniendo el plano cruzal paralelo al plano de nuestros ojos si hacemos una línea perpendicular de pronto no encontramos que también este hueso basal está más adentro en síntesis que tenemos un hueso basal más deprimido en sentido antero posterior podemos verlo acá como transversal como transversal y que esto es importante porque aquí estamos hablando del análisis volumétrico referencial comparativo de este hueso basal de este hueso basal que estamos viendo versus este hueso basal con un referencial especial que es el plano cruzal usted no puede hacer esto sin sin tener un con respecto a que lo estoy haciendo estoy haciéndolo con respecto al plano cruzal a un plano cruzal que me debo poner hipotético paralelo al plano de mis ojos cierto es esto entender este hueso basal entender esta depresión del hueso basal y entender que de repente ese aparato ortopédico maxilar que tenemos proyectado para tratar esta clase 1 de repente no estamos frente a una clase 1 sino que estamos en una hipoplasia maxilar en el vídeo de abajo en el vídeo de esta mañana perdón no de abajo en el vídeo esta mañana la primera el primer análisis que hacía lo hacía un hombre español muy objetivo hacía un análisis donde hablaba donde él desde los modelos desde los modelos veía este hueso basal deprimido de ella este hueso basal deprimido y decía hombre de repente sería bueno poner un disyuntor en abanico ahora veremos a ver a dónde vamos a aterrizar entender que de repente aquí hay una estrechez esquelética importante que se aprecia en estos en estos modelos donde donde parece ser que todavía creemos que no hay información a mí me entristece a veces ver que muchos profesores en el mundo dicen no es que en los modelos no hay información en los modelos los modelos son la masa volumétrica de la entidad en llamando entidad alteración oclusal los modelos son la masa son la masa volumétrica son la entidad volumétrica hacer el análisis referencial comparativo y entender quién es esta entidad versus esta entidad esto no podemos dejarlo de lado porque simplemente un profesor que sólo aprendió a leer trazos cefalométricos nos va a decir que no que en los modelos no hay información en los modelos hay información ahora usted pueda puede convertirse en un observador de trazos cefalométricos o en un observador clínico o en un observador de esta entidad que también es la masa que es la masa volumétrica referencial que se llaman los modelos de los modelos de trabajo en este caso pero que pueden ser vuelos de estudio cuando entendamos que los vuelos de estudio fueron hechos para estudiar y que como tal no podemos saltarnos los y hacer un modelo muy bonitos donde no tengamos un hueso referente no tengamos un referencial un importante referencial para observar la observación referencial referencial es decir con referencia a es importante tenerla presente entonces veamos esto y analicemos que hay aquí qué es lo que hay aquí qué es lo que tenemos para observar aquí porque esto se llama diagnosis de modelos y parece ser que en esa rimbombancia académica que hemos ido ganando donde hoy hemos abordado tal vez el tercer nivel el tercer concepto para el tercer concepto para que el conocimiento no se instaure en nuestro cerebro que llama el gradiente excesivo en la tercera limitante del conocimiento que es el gradiente excesivo la primera es la la primera es la la palabra malentendida y la segunda la ausencia de masa es decir la ausencia de volumen y la tercera es el gradiente excesivo parece ser que en ese abordaje del gradiente excesivo del grado elevado del del abordaje elevado del tema hoy hablamos de neurofisiología de si las de si los estímulos viajan por alfa por beta pero de la masa no queremos saber es decir queremos ser unos unos personajes de alto turmequé de alto nivel casi escritores de libros profesores incorchables de la ortopedia con una capacidad enorme de hablar de la neuro de la sustentación neurofisiológica de la de la mala oclusión de si los estímulos viajan por alfa por beta de que de qué tipo de estímulos son pero se nos olvida la materia la la materia la la lo fáctico lo factual la ciencia aplicada el volumen de las entidades que tenemos que reconocer entonces a veces creo yo que que por esa razón creemos que los modelos que los modelos no hay información en los modelos de información no le crea a su profesor cuando le diga que no que es que en los modelos no hay información en los modelos de información y es otra herramienta diagnóstica tan importante como los trazos cefalométricos es la masa ahora qué bueno saber qué orientación tiene este plano cruzal con respecto a un plano llamado camper en su paciente que va en asolabial atragus si tiene una tendencia convergente adelante con camper o si tiene una convergencia divergente con camper también es importante tenerlo presente pero pero entendamos esto no lo podemos despreciar como lo quieren despreciar algunos que no que no entienden la masa que no entienden en este momento aquí hay una información que tenemos que recoger y que tenemos que saber que tenemos que hacer dos preguntas y saber qué es esto entonces en esa medida recordemos que un aparato funcional como si está proyectado acá que de repente buscará adelantar la mandíbula mediante un cambio de posición de la mandíbula un cambio de una mordida constructiva lo que va a hacer es enganchar la maxila enganchar la mandíbula en la maxila poner un arco vestibular a esta altura un arco vestibular que va a tumbar esta pre maxila una pre maxila que desde ya si hacemos en análisis referencial comparativo entendemos que está deprimida mirada de frente mirada de perfil mirada por donde usted quiera hay una pre maxi un maxilar de des un maxilar deprimido y si usted se para en esta foto en esta visión cenital u oclusal usted detecta la deficiencia matemática de falta de espacio para alojar la suma mesiodistal de estas entidades donde aquí hay un canino de este ancho de este ancho para alojarlos en un contorno armónico es decir aquí hay deficiencia esquelética disparidad discrepancia esquelético dental donde hay una maxila con una depresión importante que no va a tener la capacidad de alojar todos estos dientes y por ende por consiguiente usted va a tener que conseguir base ósea y esta base ósea a esta edad y de aquí para adelante hasta los 19 años usted no podrá conseguirla sino disyuntando la sutura media palatina si usted mide de acá de este punto a este punto y usted detecta que aquí hay 32 33 milímetros y que este cráneo no es anglo porque también es importante que vea el fenotipo el biotipo mejor de este paciente y si este cráneo no es anglo si los padres de este niño no son no es un cráneo anglo de repente si usted encuentra 34 milímetros usted puede darse por bien servido y pensar que usted tiene que poner un disyuntor en abanico un disyuntor que habrá más adelante que o que necesita un disyuntor tradicional disyuntar es fracturar la sutura media palatina disyuntar es romper la sutura media palatina y producir desarrollo excéntrico del que hemos venido hablando estos días si ustedes no siguen mi trabajo y lo tomo de sorpresa con esto lo invito a seguir mi trabajo en facebook simplemente andor le seguir a mi trabajo no no puede agregarme porque tengo cinco mil amigos pero le cuento tengo 20 mil seguidores 20 mil seguidores que siguen mi trabajo valga la redundancia y que por algo deben estar ahí siguiendo mi trabajo entonces aquí hay una información donde yo digo siempre para aplaudir se necesitan dos manos la ortopedia maxilar no se puede ver a base de mera o solamente sustentación neurofisiológica del 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 de la ortopedia maxilar hay una ciencia factual fáctica ciencia aplicada que es el método el método terapéutico de ese que no hablamos nunca de estos aparatos del aparato como tal la ortopedia parece ser que se le va a la vida explicando la sustentación neurofisiológica pero del método no sabe y eso me preocupa enormemente porque mi discurso está recostado al método solo que yo me yo me desalineado para ir a buscar la clínica la sustentación neurofisiológica y puede hacer esta opinión pero si usted no sabe de métodos usted no puede venir a revertir a contradecir mis opiniones sin saber siquiera que es el método fáctico que es el método factual si usted sabe de la sustentación neurofisiológica del método como veo yo a veces muchos profesionales que llegan a mi muro a criticar pero que se les nota rápidamente el desconocimiento del método si usted no sabe el método si usted no sabe de este aparato si usted no conoce los aparatos usted no puede hablar de ortopedia maxilar usted tiene tiene una mano para aplaudir la ortopedia la ortopedia se aplaude con dos manos para aplaudirse necesitan dos manos usted usted necesita saber del método solo que la academia se le olvidó en la presenta presentación toda la vida en la del de la sustentación neurofisiológica del método se le olvidó que esto es el metodo el método que es el camino para llegar a la meta el método científico terapéutico y de aquí es donde tenemos que llegar al resultado clínico repito para aplaudir se necesitan dos manos no es con con el recital que usted hace de neurofisiología aprendido de memoria para llegar al método terapéutico para llegar al resultado clínico al resultado clínico se llega de manera factual factual amasando el pantano entendiendo el método el método fáctico el método factual el aparato de otra manera no podemos llegar a esto entonces yo usted me siente hablar y me siente la amargura me siente de pronto la la situación nosotros no podemos seguir creyendo que es que esto es a base de recitar neurofisiológicamente que es la ortopedia maxilar no si usted no sabe construir el método si usted no sabe manejar el método usted puede ser un 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 escritor de altísimo nivel un recitador de neurofisiología pero usted no podrá llegar al resultado para llegar al resultado se necesita saber del método de lo factual del método atén atiéndame esto por favor y entonces lo digo porque yo veo mucha gente que entra a discrepar mi trabajo sin el más mínimo argumento de fundamentación biofísica que se les se caen en su discurso no usted necesita conocer el método es como si como si los brackets los estuviera haciendo un señor en suramérica con un martillo y un yunque no los brackets están hechos en alemania en eeuu de pronto en brasil con una ciencia aplicada metida en el torque en el slot y en la metalurgia el aparato es el análogo el análogo de los brackets en la ortodoncia correctiva el el aparato es a la ortodon a la ortopedia maxilar lo que los brackets son a la ortodoncia la ciencia pura la ciencia aplicada la investigación que nos muestra que esto que esto va a ser que esto es lo que va a resolver el problema entonces entendamos esto y se lo aclaro porque aquí tengo un par de modelos donde a pesar de que estamos planeando un aparato bimaxilar ortopédico max bimaxilar para interrelacionar las arcadas usted lo único que necesita quiere resolver el problema de tamaño y de repente el problema de tamaño es tan esquelético que como esté el esquelético que eso usted tendrá que resolverlo yo le propongo para este caso para cerrar el tema que usted ponga un disyuntor en abanico si tiene 33 milímetros aquí si tiene menos de 32 ponga un disyuntor tradicional resuelva este problema ahora obsérveme esto que es a donde tenemos que llegar también de repente aquí hay que alojar un canino y aquí hay que alojar otro canino de repente aquí también falta un poco de espacio pero vamos a resolver este problema primero para que usted me lo entienda vamos a suponer que usted pone un tornillo que se llama varieti o un tornillo que parece un arco lingual hecho por la casa forestadén la casa leone la casa dentaurum que es un tornillo acá que parece un arco lingual usted pone ese tornillo acá y pone dos bandas en estos seis y usted logra expansionar esta maxila con protocolos lentos a pesar de que es un tornillo fío no es un jairas no es un disyuntor no es una herramienta para fracturar ninguna sutura media palatina que para nada existe acá aunque exista esta sínfisis mandibular que es una abrida cicatrizal que denota que alguna vez fueron entidades separadas no es para separar nada es para producir un estímulo leve muy lento con activaciones de cada 20 días ese tornillo que usted mira acá cada 20 días con esas activaciones cada 20 días usted va a lograr expansionar este arco pero vamos a suponer que usted ya lo logró y entonces te pone este modelo acá y usted casi que habiendo logrado ese desarrollo de la mandíbula aquí se le agravó el problema es decir ese problema que le narro desde el comienzo ya aquí está grabado esto está mucho más grande mucho más grande porque se ya expansionó esto aquí se le agravó el problema esto que con esto quiero llevarlo a entender que aquí hay que fracturar la cola de milano de la sutura media palatina mediante un disyuntor de la sutura media palatina que usted debe activar con protocolos de activación de tres veces al día usted no tiene que llegar a estos tornillos modernos que vende el marketing hoy que usted pone con mini implantes usted no tiene que llegar a esto usted puede poner dos simples bandas y poner un disyuntor un disyuntor tiene una barra antes de construir disyuntor el el orto técnico le ha puesto una barra aquí la avanzado por acá no tiene que contornear la dígale a su técnico que no se la contorne que se la ponga derecha que usted lo que necesita es descargar una fuerza en estos dientes entonces te viene con esta con esta barra esta barra que viene de acá y la voltea acá y la pone acá hasta este punto y después de que tiene esta barra lineal no contorneada después de que el técnico tiene esta barra igual esa que está a los dos lados lineal lineal no contorneando cuando usted contornea cuando usted tiene un disyuntor y contornea expresa la disyunción pero termina rotando dientes no lo rote usted lo que necesita es donde descargar una fuerza bruta que va a ser enseguida con protocolos de con tres activaciones diarias entonces te pone este disyuntor y pone ya sea un disyuntor en abanico si tiene más de 30 menos de 32 milímetros y si tiene más de 30 si tienen 33 o más por un disyuntor tradicional y por esta herramienta y es para y activa y deja esta herramienta en la boca dos dos tres semanas mientras el paciente se habitua a esa agresión que usted le ha hecho con ese aparato a esa agresión que usted le ha hecho con un disyuntor jairas este tiene ganchos para máscara pero no se confunda con él porque aquí no ahora no sé si usted va a necesitar ganchos de más para máscara protracción depende quién es este punto a qué tantos grados tiene con respecto a la media de atrasados de repente va a necesitar ganchos de para máscara de protracción si necesitará ganchos va a necesitar esto pero pero asumamos que no no nos metamos en los problemas agitales anteroposteriores de esta maxila aunque muy muy interesante que se haya suscitado esto en este momento para de repente poner ganchos para máscara no lo suelde dígale a su técnico que no se lo suelde aquí que no le suelde este ganchito no se lo suelde aquí que parece más fácil para él es más fácil soldarlo aquí en lugar de pasar y meterlo acá debajo de este disyuntor debajo de este brazo para él es más fácil soldarlo acá pero le va a reventar la banda o incluso le va a traer el molar porque de pronto esta banda le va a ceder esta banda se le va a mover esta banda se le puede mover entonces de repente no lo suelde en la banda para que no la reviente y para que llega entonces de repente ponga este jairas y ponga un disyuntor un gancho para máscara si lo necesitara un gancho para máscara pero en fin no hablemos de la y no hablemos de la protracción de la maxila entonces te pone un disyuntor y con ese disyuntor ojalá en abanico si tiene 33 milímetros acá si tiene 32 mil si tienen más de 33 milímetros póngale en abanico porque la excéntrica la disyunción en abanico es decir que se abra más la sutura delante aunque ella con el jairas en abanico o con el jairas tradicional se le va a abrir más adelante siempre por aquello de la sujeción del hueso atrás entonces si usted logra hacer una disyunción en este sector anterior hacer una cuña hacer un gran diastema que debe usted narrarle a su paciente un gran diastema que después las fibras transeptales le van a cerrar y que va a osificar todo esto si usted hace una disyunción de la sutura media palatina y dependiendo de los de los grados que tenga en déficit con el sna depende los grados que tenga en déficit de repente pongo una máscara protracción y con eso usted va a lograr no sólo la disyunción de la sutura media palatina sino llevar este maxilar hacia adelante que es el grave problema que usted tiene no deje de mirar el vídeo de esta mañana hoy 31 de octubre día de las brujas no deje de mirar el otro vídeo para que entienda qué es lo que descubrimos acá después de haber recortado los modelos que es este análisis referencial comparativo para que entendamos que aquí hay un problema que se llama deficiencia esquelética de desarrollo transversal y de repente antero posterior que se lo dictaminará el sna o la longitud maxilar entonces entender qué es lo que usted necesita hacer acá y no confundirnos con con aparatos bimaxilares que que vamos a buscar disque relacionar estas arcas porque de repente con esos aparatos no vamos a lograr el resultado que queremos y vamos a terminar diciendo no tu hijo no respondió por eso estabas obligado a cuatro exodoncias de bicúspides o y por esa razón vamos a aplanar el perfil de tu paciente vamos a hacerlo con una cara más más atrás con una menor dicción con un perfil más más si fuese mujer con un perfil más 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 viejito pero pero no vamos a irnos hacia adelante porque todas nuestras terapéuticas en el fondo ortodónicas y ortopédicas todas quieren ir para atrás todas quieren ir para atrás no deje de mirar mi trabajo se llama la oclusión estable también puede conseguirse hacia adelante también se llama la expansión excéntrica en abanico la lo lo incéntrico lo incéntrico que hemos hecho toda la vida de esconder lo incéntrico que esconde versus lo excéntrico hacia adelante la postura el traer la el traer los maxilar hacia adelante le repito la oclusión estable puede conseguirse tanto atrás como le hemos conseguido toda la vida como adelante pero para eso tenemos que llegar a unos procesos cruciales de crecimiento y desarrollo y producir ahí el desarrollo a resolver los problemas de función porque a base de resolver los problemas de forma no es posible ortopedia maxilar es la resolución de los problemas de función de la mio función como debe referirse más que la función que la función evoca la función de las máquinas la función de los braques la función de los aparatos no la mio función la función muscular el prefijo mío a luz de la función muscular y por ende pensemos en resolver los problemas de mio función pensemos en esto revise mi trabajo desde hace un mes que venimos hablando de la expansión excéntrica en abanico por su atención muchas gracias un saludo especial para usted doctora mariluz ribera en bogotá seguidora de mi trabajo y perteneciente a mi grupo whatsapp académico de ortopedia maxilar donde hay un grupo whatsapp en cada uno de los países de latinoamérica que yo dirijo y al que lo invito a seguir no deje de mirar el cabezote de mi muro mi celular mi número celular que es mi mismo facebook para que se una a mí a mis grupos académicos whatsapp donde estaré montando cotidianamente estos 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 vídeos y ante todo promoviendo unos programas académicos que haremos en su país a donde estoy visitando le generalmente por su atención muchas gracias dios les guarde